Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar viendo el nuevo set japonés llamado Paraíso del Dragón que probablemente nosotros vamos a estar viendo en noviembre, en nuestro set de noviembre y me imagino, y creo que el set de noviembre se llama Surging Sparks, así es. Entonces, este deck, no este deck, este nuevo set basado completamente alrededor de los dragones está muy muy interesante, es el año del dragón o va a ser el año del dragón en Japón este año, entonces están haciendo muchas cosas como del año del dragón y creo que este set va a ser para conmemorar eso. Entonces, hoy estaremos hablando de las nuevas cartas que acaban de enseñar para este set y después hablar un poquito de exactamente cómo las estamos viendo. Justin Basel hizo las traducciones aquí de japonés a inglés y luego yo las traduje a español aquí directas para los que no saben y creo que este es un muy buen lugar para ponérselos. Entonces, estoy abriendo, empezando esta nueva página, todavía no la termino, pero básicamente vamos a estar tomando estas listas que saca Pokevich y Justin Basel y vamos a traducirlas a español para que estén un poquito más fácil para ustedes verlas y tenerlas en un lugar más céntrico y no tener que estar traduciendo la página. Yo también voy a estar leyendo todas estas asegurándome que tengan sentido porque a veces cuando las tienes así directas no tienen sentido, entonces estaré haciendo todo esto. Por lo pronto, aquí está la página cerebro.wordpress.com, cerebrotcg.wordpress.com, este, si le picas aquí donde dice nuevos sets, podemos ver ahorita nada más las listas de los sets. Entonces, todavía no termino lo demás y aquí también igualmente esta lista que vamos a repasar hoy. Perdón, a ver cartas ahora sí. Execute, execute. Evolución precoz, ¿por qué le pusieron así? Si juegas primero puedes usar este ataque en tu primer turno, busca en tu mazo una carta que evolucione de este Pokémon. Ponla sobre este Pokémon para evolucionarlo, lo barajea tu mazo, está bien roto esto. Está bien roto, quiere decir, en el primer turno podemos evolucionar a nuestros huevitos a el Pokémon más roto que tiene estas 25 cartas, que es el executor de Alola, con su primera, que, su habilidad, que no tiene habilidad, mentiras, con su ataque fiebre tropical, hacemos 150 de daño, elegir cualquier cantidad de cartas de energía básica de tu mano y unirlas a tus Pokémon de la forma que deseamos. O sea, en el primer turno podemos evolucionar a nuestro execute, en el segundo turno podemos estar atacando con executor y agregando energías a otros Pokémon que ya están listos. Está increíblemente fuerte esto. Después, su otro ataque, lanza una moneda, si sale cara, deja fuera de combate al Pokémon básico de tu rival. Si sale Cruz, deja fuera de combate a uno de los Pokémon básicos de la banca de tu rival. O sea, deja fuera de combate un Pokémon básico, puede ser el activo o puede ser un Pokémon en banca. Súper, súper fuerte. Una carta perfecta para poner en Regidrago, pero Regidrago va a estar rotando muy pronto, entonces creo que esta carta va a tener su lugar después de Regidrago. Vamos a seguir aquí. Fuego Abrazador, Gorging Fire, 30 de daño y luego 100 de daño. Si tu oponente le quedan 4 menos cartas de premio a este ataque, 70 puntos de daño más. ¿170? Ok. No sé si lo necesitábamos, está padre el arte. Funciona en un Ancient Box, si necesitas un atacador de fuego para contrarrestar a todos los Ogre Ponds. Ahí está. La Tia CX, esta es otra carta muy interesante que también sacamos y creo que va a ser un staple de bastantes decks aquí en el futuro. La habilidad de Skyline o tus Pokémon básicos no tienen coste de retirada, entonces en decks como Garpon, en decks como Raging Bolt, pues es el mismo deck, ¿verdad? Vas a poder retirar a tus Pokémon sin costo mientras tengas a uno de estos en tu banca. Creo que es una muy buena carta de técnica que tiene que venir al juego. Creo que vale mucho la pena. La hemos visto esta misma idea en estadios y han sido muy, muy bien aprovechados con esta habilidad, entonces creo que va a valer mucho la pena. Y luego su ataque, dos energías psíquicas, una sin color durante el próximo turno. Este Pokémon no puede atacar, hacemos 200. Ok, no está súper padre el ataque, pero la habilidad creo que sí va a valer la pena. Latios, psíquico, este ataque hace 50 puntos de daño a un Pokémon de tu rival. Ok, podemos atacar a la banca y 110. Ok, un Latios, bien, no sé, creo que no importa mucho. Pacimian, bonita carta, lanzamiento coordinado, daño por 20. Este ataque hace 20 puntos por cada uno de estos Pokémon básicos en juego. Ok, muchos, muchos, muchos Pokémon básicos he estado notando en estos. Clefky, insertar carta, robo, descarta una carta de tu mano, luego roba dos cartas. Ok, y luego 200 de daño. No es tan bueno. Dialga, vamos a ver el Dialga. Qué bonita arte, siempre Dialga tiene buenas artes. Control de tiempo, busca dos cartas en tu mano, barajea tu mazo, luego coloca esas cartas encima en cualquier orden. Ciberentusiasta de cifra, códigos, pero... En una cartita básica, que te puede servir early. Y luego 160, un ataque. No me convence, creo que no va a llegar muy lejos. Executor de la hola, ya hablamos de él. Altaria. Altaria, Altaria, ¿qué vemos aquí en el de Altaria? Carga Zumbante, busca en tu mazo hasta dos energías básicas y unelas a tu Pokémon de la forma que quieras. Luego barajea tu mazo. Busca en tu mazo dos energías básicas. Ok, acelerar energía y luego de las que tú quieras, entonces podemos agregar una de metal, porque aquí vamos a necesitar una metálica. Lanza una moneda, si sale cara durante el próximo turno de tu rival, evita todo el daño de los efectos. Uh, ok, otro Altaria que puede bloquear daño. Eso está fuerte. 100 de daño bloquear. Puede funcionar en Regidrago, pero otra vez Regidrago se va a ir, entonces no creo que importe mucho. Suablu, ok, Suablu no tiene nada importante. Bola de anochecer. Dos bol, este, creo que sé, o caso bol, si no me equivoco. Observa las siete cartas inferiores de tu mazo. Puedes revelar un Pokémon que encuentres ahí y ponerlo en tu mano. Barajea las demás cartas de nuevo a tu mazo. Ok, es básicamente Superbola, este, pero al revés. En vez de ver las primeras siete de enfrente, ves las primeras siete de abajo. Así que si te acaban de usar, por decir, a Iono y pusieron a tus Pokémon en la parte inferior de tu mazo, o usar un sello injusto, puedes usar dos bol para recuperarlos. Está interesante. Creo que sí vale la pena. No es la mejor, pero cuando perdamos Nido Bola y Ultra Bola, creo que puede tener un buen lugar en la meta. Poción de dragón es la que sigue. Interesante. Objeto de entrenador cura 60 puntos de daño de tu Pokémon dragón activo. Ok. Regidrago otra vez, alguien que lo pudiera abusar de aquí hasta que lo perdamos. Drayton, creo que se llama Lira, o Liria. Es más, podemos checar. Los sets. Le picamos aquí. Y Levi. Ok, este es Levi. Te cambia a uno de los Pokémon básicos en banca de tu rival al puesto activo. El nuevo Pokémon ahora está confundido. ¡Uh! Órdenes de jefes para los Pokémones básicos. Creo que está fuerte. Creo que está fuerte. Está menos fuerte que órdenes de jefes. Pero si sabes que estás jugando contra un deck básicos, de Pokémones básicos, está muy, muy fuerte. Porque no nada más lo mueves al puesto activo, también lo confundes. Entonces, en el siguiente turno tiene que buscar forma de retirarlo y volverlo a poner al puesto activo para estar atacando. Si no arriesga a pegarse a sí mismo en vez de pegarte a ti con el lanzamiento de la moneda. Muy interesante. Peor que órdenes de jefes. Entonces, no creo que vayamos a verlo mucho juego. Está interesante. Creo que sí la vamos a ver, más no la vamos a ver tanto. Lisa cambia a uno de los Pokémon básicos en banca de tu rival al puesto activo. El nuevo Pokémon activo ahora está confundido. ¿A poco leí lo incorrecto? Lisa es lo que hace eso. Drayton, observa las siete primeras cartas de tu mazo. Puede revelar un Pokémon y una carta de entrenador que encuentres entre ellas y ponerlas en tu mano para agregar las demás cartas. Ok, Drayton lo vamos a ver bastante porque es básicamente Damián. Pero es una versión peor de Damián. No me encanta. Es como Nakara. A lo mejor es un poco más parecido a Nakara. Ok, este no va a funcionar tanto. Lisa sí va a funcionar mucho. Esta sí la vamos a ver en juego. Una peor forma de órdenes de jefes, pero sí la vamos a ver. Energía rica. Energía especial. Mientras esta carta esté unida a un Pokémon, proporciona una energía. Cuando unes esta carta desde tu mano a un Pokémon, robas cuatro cartas. Interesante e-spec. Bueno para robar bastantes cartas, pero otra vez creo que se va a quedar en el camino. Hay bastantes energías especiales mucho mejores, como el legado que hace que no te tomen una carta de premio. Este es un robo de cuatro una vez al... Una vez. Es todo. Una vez. Podemos robar una vez y tiene que ser de nuestra mano. O sea, no funcionaría para Lugia. A lo mejor funcionaría en algún Decteo Garpon. El de agua. Que la pueda reciclar y volverla a usar y volver a robar con ella. Pero se me hace un poco difícil poder ver eso también. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Más que todo quería hacer un video más haciendo una de estas revelaciones oficiales. Y enseñándoles la nueva página que tenemos del canal. Aquí obviamente si le pican los manda directo al canal de YouTube. Aquí nuevos sets. Las traducciones estoy trabajando en ellas. Muy pronto las vamos a tener ya aquí. Yo pienso que para este fin de semana la vamos a estar viendo. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado todo. Dejen su like. Suscríbanse si no lo han hecho todavía. Díganme qué piensan del nuevo set de El Paraíso de los Dragones. Y nos vemos muy muy pronto. Adiós.